¡Hola! Bienvenidos. Hoy os traigo un solomillo al whisky. Para esta receta necesitamos un solomillo de cerdo, 8 o 9 dientes de ajo, 100 ml de whisky, aceite de oliva y sal. El solomillo lo tengo limpio y lo voy a cortar a rodajas de unos 2 cm aproximadamente. Una vez cortado, en una olla voy a echar un chorreón de aceite, lo calentamos y echamos los dientes de ajo, en este caso están enteros o incluso partidos por la mitad. Los vamos a ir moviendo para que se doren por todas las caras. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Una vez que estén dorados, vamos a añadir las rodajas de cerdo. solomillo. Hay que tener cuidado porque aquí el aceite salpica. Sazonamos al gusto y la dejamos dorar por este lado y le vamos a dar la vuelta para dorarlas por el otro. Cuando las tengamos selladas por las dos caras, le echamos el whisky y le vamos a echar también un poquito de agua, aproximadamente un par de dedos de agua. Se mueve un poquito para que los líquidos se mezclen y esto lo vamos a dejar que se haga tranquilamente. Le coloco una tapadera y de vez en cuando le voy a echar un vistazo. El líquido se nos va a ir reduciendo hasta que se nos quede una salsita como esta. Entonces estará terminado y solamente quedará emplatar. Como veis una receta muy sencilla, muy simple pero que gusta a todo el mundo. Pues así se nos ha quedado el plato de hoy. Estaría bien acompañarlo de unas patatas panaderas o unas patatas fritas o unas patatas a lo pobre o incluso con alguna verdura. Si os gusta la receta os podéis suscribir al canal, le dais a la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos y podéis compartirlo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!